¿Qué es la lucha libre? Las estrategias al final creo que no las puedo decir, pero sí sé que independientemente de los resultados, la gente tiene que salir contenta con el trabajo, con el desempeño que se dé en el ring, obviamente no es solamente algo que dependa de mí, pero siempre es lo que me preocupa primero, entonces pues conozco a Yedra, conozco sus defectos, sus fortalezas, sus debilidades y pues cosas que le pueden afectar, entonces pues creo que es guiarme por ahí. Con Reina Dorada pues no tengo como que algo que me preocupe en sí, pero pues esta lucha sé que la gente tiene que salir contenta y que obviamente tengo que demostrarles porque no se equivocaron al elegirme, al seguirme y que voy a seguir como su campeona. Quiero ver a la gente feliz, quiero ver ese evento lleno, que la gente nos honre con su presencia porque de verdad que lo que necesitamos es reactivar ya la lucha libre, entonces creo que el ver el lugar lleno te transmite demasiada energía, demasiada felicidad. Entonces pues solamente con este cartel que va, sé que va a ser un gran evento, decirles que está 100% confirmado y pues que esperen lo mejor porque todos nos vamos a brindar al 100% para que este evento sea de los mejores eventos que han visto. Y que le den la oportunidad a la gente nueva, a la gente nueva que está visitando y está viviendo la lucha libre que vuelvan a ir a un evento. Agradecerles siempre por el apoyo, por la motivación que me dan cada vez que vengo y por el apoyo que me dan en redes sociales, que me lo demuestran y pues los espero el 10 de junio a las 8.45 para que vean todas estas luchas, las disfruten, vayan con su familia y pues que vean cómo defiendo el campeonato. ¡Gracias!